Hola, miren en dónde estoy. Estoy en una vista que podrías tener tú. Los atardeceres, en la mañana tomar cafecito. Esta vista está en nuestro nuevo listing. Les vamos a enseñar la casa, pero quería que primero vieran esta vista. Miren qué linda. Esta es nuestra nueva casita que tenemos enlistándola. Tiene dos recámaras, dos baños completos con closets grandísimos. Vamos a verla. Miren el patecito tan bonito que tiene. Para tener a la familia, a los amigos un rato. Y está todo techadito, llueve afuera y es aquí rico. Es octubre. Acá en el Senado está nublado y por lo regular casi está. Pero está hermosa el área. Vamos a ver la casita por dentro. Bienvenidos. Este es nuestro nuevo listing, la casita. Miren toda la renovación tan linda que le hicieron los pisos de cerámica. Está todo brillosito, nuevecito. La tienen decorada como una casa modelo. Miren nada más la cocina, lindísima. Pasen. Les voy a enseñar algo. Miren para guardar sus vinos. Para tenerlos fríos y todo un bar. Una barra hermosa con todo lo de los vinos y todo. Esto queda súper bien aquí para entretener a mucha gente. Acá tenemos un baño completo y una recámara con su closet también completo. Aquí está. Aquí estamos en la recámara principal. Tiene una tipo salita, ahorita van a ver, con una chimenea. Y tiene su closet completo y baño completo. Muy lindos. Pasen a verla. Pasen. 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 Si les gustó esta casita y quieren más información, acuérdense, contáctenme, soy Laura, estoy con estas casitas en Ensenada. Es una casita fácil de adquirir, está en un lugar que es cerrado con guardia 24-7 y a una cuadra del mar, acuérdense bien. ¡Qué linda barrita! ¡Salud! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!